mi empresa se dedica a la importación y distribución de accesorios o sea gadgets y lo que son este accesorios pero cómputo como decir este mouse es el teclado en mi vida profesional he tenido varias etapas y llegó un momento de que yo te asesoraba a empresas y ayudar a las exportaciones importaciones y un momento que pensé y dije por qué no emprender algo propio no algo algo a lo propio y algo nuevo y en ese sentido decidí abrir una empresa el cine lo utilizo desde septiembre del año pasado ahora cuál es el beneficio de este sistema que en ese sistema que sale ahí que empresas por ejemplo han emitido facturas a al nombre de empresa en este nuevo sistema si por ejemplo hay una factura de más te avisa y lo cual es muy bueno no porque si ves algo alguna anomalía algo lo puedes repostar y es muy beneficioso me parece muy bien que tengan este registro porque porque es un registro que ya está ya automatizado no incluso te dan un preliminar tanto de ventas y compras para que para que puedas este aceptarlo tranquilamente a las pequeñas empresas y micros empresas yo les diría de que no le tengan miedo no tengan miedo a utilizar este nuevo sistema que se llama sirve no porque porque es un sistema el cual es muy flexible y les va a ayudar a generar exitosamente tanto sus libros de compras y ventas bicentenario del perú 2024